De acuerdo con la OMS, el choque séptico es un tipo de shock que se produce como resultado de una respuesta inflamatoria generalizada del organismo debido a una infección. El sitio especializado del sistema de salud estadounidense señala que el shock séptico ocurre con más frecuencia en las personas de edad muy avanzada y en las muy jóvenes, aunque también puede ocurrir en personas que tienen un sistema inmunitario debilitado. El choque séptico puede ser causado por cualquier tipo de bacteria, hongos y en menos ocasiones virus pueden también causar la afección. Las toxinas liberadas por bacterias u hongos pueden causar daño tisular. Esto puede llevar a que se presente presión arterial baja y funcionamiento deficiente de órganos. Algunos investigadores creen que los coágulos sanguíneos en las pequeñas arterias ocasionan la falta de flujo de sangre y el funcionamiento deficiente de órganos. En los últimos años se han propuesto modificaciones en el algoritmo del manejo del paciente con sepsis grave o choque séptico y esto ha sido gracias al mejor entendimiento de la fisiopatología de esas entidades nosológicas. ¡Gracias!